Bueno, la idea va a ser presentarles la herramienta de los formularios de Google que van a ser muy útiles para varios de los proyectos Acá estoy en la página principal de Google, ya estoy logueada con mi usuario y si vamos a Drive vamos a encontrar la posibilidad de crear estos formularios Estos formularios, vamos a nuevo, estos formularios pueden verse como encuestas o si no también con el uso que le vamos a dar en esta ocasión para poder recolectar datos, hacer listados y demás Bueno, es sencillo, un formulario, vamos a tener un título acá para poder editar Vamos a ponerle listado de proyectos Los formularios están compuestos por módulos El primer módulo siempre nos va a dar la posibilidad de escribir un título y una pequeña descripción del mismo Como sugerencia nos va a poner el mismo nombre que tiene el formulario en general que es como si fuese el nombre del archivo Debajo tenemos un espacio para escribir una descripción general de cuál es la misión o la intención de toda la encuesta o del formulario En este caso le vamos a poner simplemente que va a ser una recopilación de los proyectos a trabajar en la cursada de TICS 2021 Automáticamente vamos a estar siempre disponiendo de una barra de tareas que va a acompañar al módulo activo que es sobre el que vamos a estar trabajando Este es el módulo nada más que tiene el título y después es donde podemos empezar a construir nuestras preguntas respecto a este encuesto o formulario que estamos creando Las opciones que tenemos se despliegan a partir de acá Podemos pensar que esto es una respuesta corta un párrafo, opciones, una opción que permite elegir una única alternativa o de casillas donde se pueden marcar más de un ítem Lo primero que les vamos a pedir acá Esto va a ser como una descripción, una respuesta corta ya que lo que queremos es el título del proyecto Esto después ustedes lo pueden cambiar no es que sea definitivo, pero nos va a permitir a nosotros tener un listado de todos los trabajos que van a estar ustedes abordando Título corto, un texto, podríamos agregarle una imagen a ver si tengo alguna imagen Las imágenes podemos levantarlas desde diferentes fuentes Desde Google, lo que tengamos en Drive Fotos que tengamos en sacar a la cámara para subir desde nuestra PC Bueno, no, tengo la de Zoom nada más Pensé que tenía la chiquitita de proyectos pero no lo tengo como imagen, lo tengo como un PDF Ideas de proyecto Bueno, va sin imagen pero acá podríamos tranquilamente agregar una imagen Acá voy a ver la respuesta de ustedes Esto que es esta opción, esta pregunta este bloque del formulario vamos a hacer que sea obligatorio ¿Sí? Y vamos a agregar una nueva pregunta un nuevo bloque Me la agrego aquí debajo ¿Sí? En este caso, lo que nosotros queremos es que ustedes nos hagan una pequeña descripción por lo cual vamos a poner una opción de párrafo para que puedan escribir algo más Vamos a poner Descripción Del proyecto En este caso, no lo voy a poner como obligatorio por el simple motivo de que veamos la diferencia Fíjense como acá apareció este asteriquito y acá no ¿Bien? Pero bueno, por favor completen todos una breve descripción Bien, vamos a agregar Vamos a agregar una opción más En este caso, vamos a permitirle el subir un archivo Esto con la siguiente intención Hay algunos de ustedes que ya nos compartieron una descripción a través del correo electrónico Entonces, puede ser que esta opción no la completen y si nos adjunten en este formulario el archivo que ya ustedes compartieron con nosotros Bueno, ese archivo le podemos dar ciertas características ¿Sí? O subir determinado tipo de archivos que yo sí lo voy a limitar a que sea un PDF ¿Está? No van a poder subir otro tipo de archivo que no sea un PDF Vamos a poner que sea audio, dibujo, presentaciones Ya alguno seguro me va a preguntar ¿Por qué PDF? Se lo respondo en la clase Número máximo de archivos Acá vamos a dejar que solamente suban un archivo y el tamaño vamos a dejar esos 10 MB Vamos a ponerle acá documentación del proyecto Quizá lo que ustedes tengan para compartir acá no sea solamente un proyecto sino que tengan algo escrito de las distintas los que todavía no se decidieron de las distintas alternativas que están evaluando para presentar A esta pregunta tampoco la vamos a hacer obligatoria ¿Sí? La vamos a dejar que sea una opción ya que algunos quizá estén completando la descripción y no la parte de documentos También le voy a agregar que sea una imagen o una presentación quizá alguno hizo algún otro tipo de recursos para poder volcar las ideas del proyecto que estaban trabajando En el caso que algunos de ustedes tengan creado ya un repositorio pueden agregarlo acá ¿Sí? Dentro de la descripción del proyecto nos ponen el link al recurso que hayan creado No, mejor vamos a crear una opción nueva Voy a añadir uno más como sección Esta primera cuando agregamos en esta ocasión yo lo que hice fue hacer un clic acá que es una sección Las secciones lo que permiten es como paginar los formularios ¿Sí? Una primera sección en donde nosotros podemos estar trabajando con datos generales ¿Sí? Nombre una descripción de proyecto un documento y quizá una segunda sección donde ya podemos decir que vamos a poner recursos que ustedes ya crearon a lo mejor algunos tienen algo ya hecho Voy a poner recursos del proyecto La descripción es opcional es lo mismo que veíamos en la sección 1 que teníamos el título digamos general sobre el encuesto Bien Después sí podemos dentro de esta sección comenzar a añadir las distintas preguntas En este caso podemos agregarle recursos Lo que pasa bueno no me queda otra que poner una respuesta corta quizá vamos a ponerle acá dirección de para que ustedes puedan copiar acá y pegar la dirección en la que van a tener guardados todos los recursos del proyecto vamos a agregar otra pregunta más para poder ver vamos a dar la opción que sea de múltiples opciones y acá lo que le vamos a preguntar sobre el proyecto que ustedes crearon va a ser temas bueno los temas que pueden estar trabajando en este proyecto si son educativo si es un proyecto educativo otra opción fíjense que puedo agregar imágenes también si es un educativo si es un proyecto social laboral otros nunca puede faltar el otro las claves de las encuestas seguramente ya lo habrán visto con más especificidad en alguna otra materia pero es abarcar todas las las posibilidades de respuestas para que quede algo que sea íntegro y que sea con sentido en este caso el otros la posibilidad de que las personas escriban alguna respuesta o algo son importantes en esta opción que tenemos acá no lo voy a hacer acá porque no tiene mucho sentido por ahí los dejamos para quienes lo puedan llegar a necesitar e indagar un poquitito más el tema de que las respuestas se pueden validar cuando nosotros hacemos formularios que el uso que van a tener es hacer autoevaluaciones está genial porque acá lo que permite es directamente mostrar cuál sería la respuesta correcta obviamente después de hacer una una selección ¿no? bien también se pueden agregar videos o algún otro título de descripción que se necesite para poder ampliar una descripción sobre la pregunta acá tenemos el menú general sobre los formularios en donde podemos personalizar con una plantilla general que tiene que ver con colores ¿sí? para que cambien las solapas con un color puntual o un color de fondo podemos hacerlo más clarito más oscuro también podemos ponerle me está molestando la imagen mía vamos a esconderlo un cachitito también tenemos para agregarle cambiarle opciones básicas de fuentes tipo de letra tenemos las opciones limitadas a lo que es una aplicación gratuita sin embargo es más que suficiente para las opciones que vamos a estar dándole y voy a elegir para poner arriba esta opción también podemos subir fotos que tengamos nosotros o desde Google alguna otra ¿sí? eso es algo bastante flexible simplemente decorativo otra opción es que tenemos por acá tienen que ver con cuestiones más generales de todo el reporte que es si por ejemplo queremos que sea obligatorio el tener una dirección de correo a la hora de poder responderlo y recibir una respuesta por correo cuando completan estas encuestas ¿sí? encuestas o formulario lo estoy usando como sinónimo porque por ahí el recurso es el mismo pero según la finalidad que va a tener es la palabra que se suele usar para referirse a este mismo recurso podemos limitar a que en el caso de que sean evaluaciones está bueno de que cada persona que acceda solo pueda ingresar una única respuesta eso se configura desde acá acá está la posibilidad de poder editarlas ¿sí? bueno y esto es al final de la encuesta le permitimos o no al usuario ver un pequeño resumen sobre la misma encuesta que hizo y lo que se va acumulando en este caso no tiene sentido pero por ejemplo si preguntáramos ¿quién gana en el próximo clásico Boca River? al final de la encuesta podríamos ver en un gráfico cuál sería hasta el momento ¿sí? el resultado de esa votación eso es lo principal acá podemos ir evaluando después si quieren alguna de las otras opciones bueno y por último tenemos acá la vista previa la vista previa es como lo va a ver quien recibe este formulario para contestar ¿está? en este caso como yo estoy logueada me pregunta si la dirección de correo es exactamente la con la que estoy logueada o si quiero participar con otra cuenta de correo y me explica que el asterisco representa algo obligatorio como título de proyecto lo voy a responder ya que estamos así vemos cómo se ve la respuesta como título de proyecto le voy a poner cursada 2021 ese va a ser nuestro proyecto descripción del proyecto directamente vamos a poner dictado virtual de tics sí pero bueno en realidad fíjense que tendríamos muchos más espacios para para completar recuerden que este tenía mucho más espacio que esta otra pregunta que fíjense está limitado a un par de palabras nada más vamos a añadir un archivo solo para que ustedes puedan apreciar cómo queda después esto relevado en una planilla voy a elegir esta imagen cómo queda relevado en la planilla una vez que quedan las distintas respuestas ¿sí? bien ¿se acuerdan de que había hecho dos secciones? la primera sección tenía que ver con estos datos generales del proyecto y después habíamos armado la segunda sección este siguiente este botón siguiente justamente lo que nos va a hacer es llevar a una segunda sección que son las preguntas que agregamos después esta opción que yo les decía que tiene el cuadradito lo que nos permite es seleccionar múltiples respuestas si usamos el que es un círculo únicamente nos va a dejar elegir una única una única opción ¿sí? bueno en el caso de la dirección fíjense que yo le puse que no era obligatorio por lo tanto lo voy a dejar en blanco una vez que terminamos de responder la encuesta el usuario lo que va a hacer es enviar esto también se puede configurar desde la opción que teníamos acá arriba que que les mostraba que podíamos marcar si era obligatorio el estar logueado o no acá este mensajito lo podemos configurar desde ahí y acá que dice enviar otra respuesta en el caso que lo hubiésemos tildado de que únicamente puede responder una sola vez la encuesta no podría no no se ve esa opción bien bueno voy a cerrar esta era la vista previa si la voy a cerrar y voy a volver a la edición fíjense que al lado en las preguntas es donde habíamos estado construyendo si las distintas preguntas al lado tenemos las respuestas en las respuestas vamos a poder ver de tres formas diferentes los resultados que vamos acumulando la primera acá nos indica la cantidad de respuestas que tenemos hasta el momento como resumen tengo el título la descripción como son textos simplemente vamos a ver cada una de las palabras el documento que tengo adjunto aparece como un enlace y acá tenemos la carpeta en el dry donde se van a ir guardando esos recursos y en el caso de las respuestas que podemos seleccionar más de una opción los resultados los vamos a ver como si fuesen un gráfico de barras horizontales dependiendo el tipo de pregunta que usemos el formato que sea acá vamos a tener gráficos de barra gráficos de torta bien y si queremos a estos resultados los podemos ver como una hoja de cálculo para eso vamos a esta opción que tenemos acá nos pregunta la primera vez si queremos crear una hoja nueva si queremos en el caso de que estemos actualizando los datos seleccionar una hoja ya existente le vamos a poner crear porque es la primera vez que lo hacemos ponemos crear y nos va a abrir la hoja de excel con las respuestas fíjense que siempre vamos a tener esta columna que este dato nosotros no los ingresamos sino que es automático nos va a poner la fecha la hora y cada una de las respuestas que fue dando la persona en el caso que tengan que ingresar un texto simplemente va a aparecer el texto cuando tiene que adjuntar un documento nos lo va a presentar como un enlace a ese recurso acá yo había compartido una imagen cuando no nos completan nada aparece vacío esta columna está vacía esta columna está vacía bueno esta es muy larga esta columna está vacía y cuando tengan opciones de múltiple hecho para para seleccionar nos van a aparecer cada una de las palabras que se seleccionan separadas por como si bien voy a cerrar vamos a cerrar esa respuesta de resultado les vamos a agregar porque me estoy dando cuenta que nos faltó pedirles el nombre y el apellido de ustedes por lo tanto vamos a agregarlo por acá vamos a añadir una pregunta en esta sección ahora me las está agregando me la está agregando abajo si quiero la puedo desplazar y traerla hacia el principio que es donde quiero tener la pregunta acá les voy a hacer una pregunta de respuesta corta en donde les voy a pedir nombre y apellido obligatorio podría haber hecho de hecho lo vamos a hacer en la opción de configuración recopilar direcciones de correo electrónico nos van a quedar en ese excel reflejar las direcciones va a pedir que quien responda el formulario tenga una dirección de correo y va a tener que identificar si de algún modo deja de ser quizá anónimo vamos a ver cómo quedó fíjense que acá es donde me pide el correo electrónico y tiene que ser obligatorio si no no me deja avanzar si bien bueno esto vamos a cerrarlo donde va a quedar donde quedan guardados los recursos que que le permitimos al usuario subir y donde queda este esta planilla de cálculo que se crea de las respuestas en nuestro mismo drive en nuestro drive va a a crearse una carpeta con esos recursos ahí le estoy dando actualizar como acceso rápido los estamos viendo no me quedo dentro de una misma carpeta porque yo generé directamente sobre mi unidad la plantilla si yo lo hago dentro de una carpeta estos recursos me los crea directamente dentro de una carpeta esta es la imagen que subí este es el listado que generamos de respuestas y acá tenemos nuestro formulario para editarlo cuando lo necesitemos voy a volver a nuestro proyecto para mostrarles cómo hacemos una vez construido compartirlo compartirlo la opción que tenemos está en el botoncito de enviar nosotros acá tenemos la opción de decir bueno lo quiero compartir por correo electrónico tengo que completar para quien va el nombre del asunto del correo y el mensaje en el caso que yo quiera enviarlo compartiendo el enlace simplemente es copiar el enlace que figura acá para que quede un poquito más bonito podemos usar esta opción de decir quiero una url que es sinónimo de dirección web la opción de tener el enlace de forma más breve y la última opción que es este símbolo representado con el signo de mayor y menor es para poder insertar el código de la encuesta dentro de un html bueno en este caso me dice que como tengo el recurso que es subir un archivo no me va a permitir hacer usar esta opción de insertarlo dentro de dentro de una página pero bueno si no tenemos esa opción digamos si no usamos esa consigna ese tipo de preguntas perdón tranquilamente podríamos podríamos estar usándolo esto de insertar o embeber código es como cuando ustedes ven dentro del campus que están las presentaciones dentro de la misma página bien me voy a copiar este enlace y tranquilamente puedo copiarlo compartirlo por whatsapp por un chat por correo por el medio que quiera después directamente están los botones que nos permitirían compartirlo en las redes sociales nos abre la cuenta y esa parte estaría le ponemos copiar y ya está yo después en la clase les voy a copiar el enlace para que todos puedan responder y podamos obtener de una forma colaborativa un listado de todos los proyectos que van a estar trabajando ustedes y esta es una primer acercamiento que le podemos una utilidad que le podemos dar esta herramienta de formularios se puede ir es una herramienta que nos permite adaptar a distintas necesidades como les comentaba al principio pueden ser utilizados para recolectar información con un formato de encuestas también para hacer evaluaciones auto evaluaciones en fin es cuestión de ser un poquito creativos y ver cuál es el potencial que tiene utilizar estos formularios es básico lo que les mostré tiene muchísimas más opciones pero bueno los invito a que investiguen un poquitito y jueguen con agregar diferentes tipos de recursos y probar a ver si funciona o no vamos a estar trabajando dándoles una mano en el caso que necesiten darle algún formato particular para poder implementar estos formularios en sus proyectos los y no 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 no